Por su parte, alumnos del Instituto Superación del Municipio de Villanueva Cortés ultiman detalles en su coreografía para su presentación este próximo 15 de septiembre en celebración del 198 aniversario de la patria. Ya estamos trabajando en lo que es todo lo que es la banda, lo que es los cuadros artísticos y también lo que son los estandartes y todo lo que se relaciona con la fiesta patria. Sí, ya para el 14 desfilamos en Chamelecón en la mañana, también en la tarde en Vía del Río y el 15 todo Chamelecón y lo que es el Vía del Río desfilaremos allá en Villanueva. Por primera vez lo vamos a hacer para darle una previsión a lo que es el Instituto Evangelico Superación de Vía del Río. Estamos hablando de unos 120 integrantes los que van a participar en estos desfiles, ¿verdad? Y eso pues cuesta bastante, cuesta un trabajo, pero los jóvenes se sienten satisfechos, alegres y listos para representar a la institución. El padre de familia, cuando nosotros hacemos la convocatoria para que sean parte de la banda, llamamos a una reunión a los padres de familia para explicarles todas las situaciones que se dan, ¿verdad? En tanto desfiles, viajes, etcétera, ¿verdad? Entonces el padre de familia confía en la institución y por eso es que el colegio y su banda es grande.